Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos sobre un tema muy interesante, pues durante una escena del teaser trailer un personaje llamó bastante la atención, hoy veremos el porqué de ello y qué podría estar pasando en esa escena, así que sin nada más que comentar comencemos con el video cobra del día. Durante el estreno del teaser trailer bastantes teorías aparecieron en cuestión de horas así como diversas preguntas, siendo una de estas preguntas ¿qué rayos está haciendo Hawk? Pues durante su escena podemos ver que se está enderezando o levantándose, mientras tiene una cara de asombro o preocupación en su rostro, además de que ya no tiene el tatuaje de Moon, sino que ahora tiene uno que lo cubre y parece ser una muerte, pero lo más importante de esta pequeña escena es que podemos ver que Hawk tiene las manos manchadas de sangre, no llenas como muchos exageran pero si tiene algunos rastros en sus manos, esta escena en particular generó bastantes teorías en segundos, algunos creían que atacaría a Chris, otros que mataría a Dimitri, lo cual no creo, pero en fin, ahora mismo existen bastantes posibilidades para esta escena, así que sin nada más que comentar vayamos a las teorías y posibilidades. Teoría número 1, Hawk está golpeando a John Chris, una de las teorías que más abundan sobre este momento es que Hawk estaría siendo entrenado o siendo atacado por John Chris, al cual en algún momento llegaría a golpear, causando que sus nudillos sangren, mientras que la escena del tráiler donde vemos a Chris con sangre en la cara es el resultado de esta pelea y Hawk está sorprendido de poder haberlo golpeado, mientras que Chris está feliz por Hawk ya que sabe que tiene potencial y que está logrando su cometido. Bueno, esto es imposible, comenzando por la escenografía de ambas escenas, pues cuando vemos a Hawk podemos ver que en efecto se trata del dojo, pues el estilo del techo lo confirma, pero cuando vemos a John Chris podemos ver que las luces del dojo están apagadas, mientras que en la escena de Hawk no. Y suponiendo que estas escenas realmente están pasando juntas, no tendría sentido el cambio de luz, además de que obviamente si las están poniendo juntas en el teaser trailer es porque no va a pasar así. Realmente este es un truco muy conocido, pues las escenas de los teaser trailer muy pocas veces coinciden entre sí, simplemente se usan para engañar a los espectadores usando unas tomas que podrían estar pasando juntas o no podrían estar haciéndolo. Así que en esta teoría concluimos que es poco probable, pues incluso si fuera una pelea o entrenamiento, Hawk no tiene la habilidad necesaria ni el coraje suficiente como para atacar a John Chris, mucho menos para sacarle sangre, pues además del gran respeto que le tiene, es seguro que también le resulta intimidante, incluso es poco probable que veamos esta relación de maestro estudiante romperse antes de la temporada 4. ¿Qué opinas de esta teoría? Deja tu respuesta en los comentarios. Teoría número 2. Hawk está obteniendo su venganza, está atacando a Dimitri. Con los eventos del final de la segunda temporada, era bastante claro que la serie nos estaba mostrando que la rivalidad de estos personajes, más allá de haber terminado, realmente solo estaba comenzando, al menos a un nivel balanceado, pues ahora Dimitri sabe artes marciales y Hawk puede usar su furia para ir a buscarlo, regresarle esa patada del final de temporada y tener un duelo épico de ex mejores amigos. Es por todo esto que las personas piensan que en cierto punto, Hawk tomará desprevenido a Dimitri, al cual comenzará a golpear sin descanso, hasta dejarlo en el piso hecho pedazos, dando origen a la escena del teaser trailer. Si bien es cierto que en algún punto de la tercera temporada, estos dos van a tener que volver a pelear, es poco probable que la escena de Hawk sea una escena de ese futuro encuentro, pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Hawk está en el dojo, esto lo podemos ver por el techo y la forma de vestir de Hawk, esto ya deja a Dimitri fuera de la ecuación, pues no tiene sentido que él vaya a Cobra Kai, aún si ahora sabe pelear, Dimitri sigue siendo un personaje miedoso y nervioso, aún tiene miedo de ser lastimado y jamás iría a un lugar donde estuviera en peligro, mucho menos un lugar como Cobra Kai, donde recibió el primer golpe de su vida por parte de John Chris. ¿Qué opinas de esta teoría? Deja tu respuesta en los comentarios. Teoría número 3, Hawk está teniendo un entrenamiento bastante fuerte, uno que cambiará su personaje y tendrá que ver con John Chris. Uno de los puntos más importantes o resaltados de la segunda temporada es como John Chris maneja sus entrenamientos, siendo más que ejercicios de karate, simulaciones de combate de la vida real, donde tu integridad termina en juego y perder no es perder un punto, sino la vida. Este tipo de entrenamiento lo vimos dos veces en la segunda temporada, primero en el capítulo 6, cuando Chris impulsa a Tori a que termine de golpear a Minx para dejarlo fuera de combate. Luego, durante los eventos del Arroyo del Coyote, donde más allá de ser un entrenamiento, era una simulación de la guerra, donde si perdías, perdías la vida, causando un comportamiento violento en los Cobras, quienes terminan sucumbiendo a Chris y a su ideología de Cobra Kai más allá del karate. Durante la escena del tráiler, podemos ver que Hawk está en el dojo de Cobra Kai, además de que está vistiendo su karate gi, pero con su clásico estilo, donde se quita la parte superior para sentirse más rudo o poderoso. Entonces, es muy probable que en esta escena, simplemente esté entrenando con otro Cobra, y gracias a los nuevos métodos de Chris, este termine pasándose de la raya, haciendo sangrar al otro Cobra, y comenzando todo lo contrario a su redención, comenzando su descenso más profundo por la oscuridad, y volviéndose el nuevo Dodge realmente. Una subteoría de esta parte, es que puede que sea un entrenamiento privado de Chris y Hawk, en el cual están usando el método de Terry Silver, el Kicksilver, y haciendo lo mismo que con Daniel, Chris le diga a Hawk que rompa un muñeco de madera y metal, que tal vez tenga una fotografía de Dimitri. Y mediante este entrenamiento tan fuerte, Hawk obtenga una personalidad como la de Daniel en los eventos de Karate Kid 3, más allá de simplemente ser malvado o agresivo, que despierte el instinto asesino. Lo más importante de esta teoría, es que si es lo último, estaríamos ante un gran desarrollo de personaje, no para su redención, pero sí para un cambio totalmente oscuro y nuevo. Además de que se comprobaría de que Terry Silver sí que tiene algo que ver con Chris y al menos se pasan ideas. ¿Qué opinas de esta teoría? Deja tu respuesta en los comentarios. Teoría número 4. Hawk está golpeando a Johnny. Esta teoría ya la comenté en el video anterior, en el cual hablé sobre quién atacó a Johnny. Si lo vieron, saben que llegamos a la conclusión de que esta teoría está muy lejos de ser verdad, tanto por la cronología de la serie como la narrativa de la misma. Pues cuando vemos a Hawk con las manos llenas de sangre, podemos notar que ya no tiene heridas en su cara como al final de la temporada 2. Segundo, la ropa de Johnny no coincide con la del final de la segunda temporada. Y si Johnny no recibe las heridas el mismo día que pierde el dojo con Chris, es poco probable que se vuelva a encontrar con Hawk en el dojo de Cobra Kai. Y una pelea de estos dos en solitario terminaría en la destrucción total de Hawk. Pero bueno, ¿qué opinas de esta teoría? Deja tu respuesta en los comentarios. Muy bien amigos, así termina este video. No olviden suscribirse al canal, darle like y comentar el video. Sin nada más que mencionar, se despide de ustedes, Borealis Christophe. Un saludo y hasta la próxima. Y recuerden, no merci. Recuerden que si quieren ser saludados al final de cada video, pueden unirse como miembros del canal.